Ese papu, que andas haciendo papu, que andas agarrando un solecito, donde, donde, pues en el sol mismo que en la sombra, papu, no seas bañado papu, me refiero a que en donde andas ahora el día de hoy, es que andaba acá caminando, vine aquí con unas compillas, si, me dijo, eh, andaba perdido, pero ya vi que andamos aquí en fraccionamiento, haciendas de Anáhuac, Admon, administración, 2012, 2015, Admon, ahí dice Admon, papu, Por eso, pero es administración, ay, y luego, ¿qué onda, qué andas haciendo? Ah, pues al calor, no, no sé, vamos a hacernos una práctica, así como las señoras de las vecinas, de las cuadras, y luego, ¿qué cuenta vecina? No, pues aquí en el solecito, que está bien feo, ya mero, ya mero, ya mero, ya mero, y lo que dice, ya mero, qué papu, pues siempre, yo sí escuchaba decir a esas señoras que van nacidas, que están abarriendo, y lo pasaron, y le dice, ya mero vecina, ya mero, ya mero, ya mero, qué papu, ya mero, si es cierto, ya mero, qué, nunca había llegado a esa conclusión, papu, de decir, si es cierto, ya mero, O los hombres, ¿verdad?, que están platicando, así, ¿qué onda?, ¿todo bien?, todo bien, todo bien, todo chido, así, y así, y luego, por ejemplo, Y luego, por ejemplo, Y ya papu, se acabó la plática, ¿qué dice el hombre?, ¿qué dice el hombre?, no, pues aquí andamos, no, pues anda en la trabajación, en la trabajación, pues qué más, anda sobre la papa, pues qué más le hacemos, Como todos dicen sobre la papa, pues qué más le hacemos, si es cierto, no, tiene razón, si es cierto, de esas gentes, este, los vecinos, ahí, todo, Calorón, ahorita papu, está pelillo, Sí, no, si está, como que, no, sí, Si está más feo que yo, si está más feo que yo, papu, Sí, está más gacho el sol, Sí, 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 nada, se dan un tirillo, se dan un tirillo, también, sí, Y luego, ¿qué andas tomando?, ¿qué papu?, tepachito, Tepachito, ahorita, pues, domingacho, También hay, hay varios días también en todos los, en la semana que, pues que venden en mercadillos, Sí, no, pero ahorita a mí me hacen cojo, en la tardecita, pues que hay mercados nocturnos, Pero te digo, imagínate ir a un mercado ahorita y comprar un hockey, No, 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 o una brocheta, una brocheta de camarones, Ándale, a lo mejor y sí, pero pues, Oye, ¿sabes esos, esos camarones, o cómo se les llaman?, los que traen así, en un palito, ¿Cómo se les llama?, los, este, los camarones embarazados, Ah, ¿están embarazados papu?, porque así tienen camaroncitos, o qué?, No, 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 así le dicen los camarones embarazados, Y luego, ¿por qué?, Porque, mira, están en una vara, en vara, y luego, a la vuelta y vuelta, asados, Ah, están asados, Embarazados, sí, Los camarones embarazados, Embarazados, sí, ya lo entendí papu, sí, Ah, sí, yo también soy para allá, sí, papu, sí, yo también soy para allá, sí, papu, sí, yo también soy para allá, Ah, hey, lo está chido este pacho, ¿Y está rico, quieres o qué?, Ahorita, ahí tenemos un trajito, sí, dame un trajito, No te crees nada, papu, no te puedo dar, porque, ¿por qué?, Está caro, no, pues que costó, es lo que me costó, ¿Cuánto te costó?, Un tostacho, No, hombre, cual, bueno, fuera papu, Noventa y cinco, Noventa y cinco, Nah, ve, no manches, pues qué trae, o qué, trae cheve, o qué?, No, papu, no voy a, no voy a creer eso papu, por favor, ¿Te pache con piquete, o qué?, No, es esa parte, me dijo el señor, Ah, parte de piquete, ¿Qué quiere?, ¿con piquete?, ¿Con piquete?, Yo le digo, sí, con piquete, Y dice, esa parte papu, me dijo, Esa parte, eh, porque quiere, Se la baña en la racía, como quiera papu, No, ya sé, papu, Y luego, ¿qué onda papu este?, No, pues aquí andamos, ya ves que, pues, El calor, ahorita está bien feo, Y luego aquí en Monterrey, Vierte que no hay agua papu, pues ni me baña, No te has bañado, Y luego como la haces, Ahorita pues ya, nomás con los hielidos que me queden, Los limpio, les quito el pulvito, Me baño con eso, Porque me ha habido días, En los que me baño con puras toallitas húmedas, A veces voy así a las tiendas, A las tiendas comerciales, No voy a decir, No voy a decir las marcas, Pero la otra vez fue a Soriana papu, Y estaba agarrando toallitas húmedas, Me estaba bañando papu, Y te echas desodorante, Y te echas, Ándale también, Ya estoy como, Como los sartenes sin teflón, Sí, Unos camaradas papu, Unos camaradas, Este, Como los, Como un camarada que se desmaquillaba, Se desmaquillaba su, Con saliva papu, Con saliva y un trapazo, No voy a decir que no, No voy a decir que no, No voy a decir que no, Willy bien feo, Willy bien feo, Oye papu, Y luego no hombre, El solazo bien gachote, Ya parezco sartén viejo, Sartén viejo, Sartén de los que no tienen teflón, A los que se les pegan los huesos, Cállate los ojos, Los huesos papu, No, Dame tantito, Tepache, Quédate papu, Quédate papu, Tómale papus, A ver rico A ver quítale los hielos papu Así me lo vendieron A ver No se ha soñado Ese negro te va Con razón te costó bien caro No vete al baño A ver Tira al león Tira al león papu No está bien papu ¿Quieres o qué? ¿Sabes rico? Te vas a poner bien pedo papu Es la idiota La idea de papu No está bien papu ahí estamos Cuídate mucho ¿Qué dice el hombre? No pues Ahí andamos Pues qué más le hacemos Sobre la papa Sobre la papa Cuídate ahí Saludos para toda la raza que nos ve ¿Dónde lo vas a subir? ¿En Tito? Mejor suba al otro Me gusta mi nombre A Juan A OnlyFans No no A Face y a YouTube Ah bueno YouTube Un saludo ahí para todas las personas que nos ven Ya está papu Saludos a todos Cuando te pagan Ahí